Dicen que los extraterrestres y los ovnis son los que los protegen y que gracias a ellos nunca ha ocurrido nada grave a esta población. La realidad es que entre lo que uno ve de la tranquilidad de la playa, del mar, no se imagina que pudiera haber actividad del tipo paranormal hacia los extraterrestres aquí. Muchas personas aseguran que justo frente a las playas de Tamaulipas es donde se encuentran ocultas algunas bases alienígenas y que incluso por las noches han visto algunas luces. Tampico es famoso no solo por su puerto, sino porque sus habitantes aseguran que una raza extraterrestre lleva décadas protegiéndolos de los fenómenos naturales, específicamente de los huracanes. Por extraño que parezca, el malecón de Tampico, Tamaulipas, tiene una tradición muy peculiar y es que dicen que los extraterrestres y los ovnis son los que los protegen y que gracias a ellos nunca ha ocurrido nada grave a esta población. A pesar de que esta creencia se ha extendido y arraigado en la población, lo cierto es que no siempre ha sido así, pues está documentado que en los años 1933 y 1955, el puerto de Tampico fue impactado brutalmente por huracanes categoría 5 que provocaron graves daños. El último, de menor intensidad, ocurrió en el año de 1966. Sin embargo, para los creyentes todo cambió a partir de 1967, cuando se levantó en el muelle una imagen de la Virgen del Carmen, que es considerada patrona del mar y protectora de los marineros. Los pobladores decidieron hacer algo muy especial en agradecimiento a estos seres alienígenas y es que hace algún tiempo decidieron poner un monumento dedicado a ellos aquí, sobre el malecón. Pero desafortunadamente se robaron este monumento. La realidad es que entre lo que uno ve de la tranquilidad de la playa, del mar, no se imagina que pudiera haber actividad del tipo paranormal hacia los extraterrestres aquí. Pero uno nunca sabe. A veces las cosas cambian drásticamente en cuestión de segundos. Otro sector está convencido de que a unos 40 o 50 kilómetros de la costa existe una base submarina extraterrestre, pues aseguran que han visto emerger del agua naves extrañas en forma de esferas y triángulos luminosos y que son estos seres en realidad quienes se han encargado de desviar misteriosamente de rumbo la furia de los huracanes que amenazan con impactar a Tampico. De hecho, los pobladores del puerto aseguran que Playa Miramar es el lugar perfecto para observar ovnis y que los extraterrestres son guardianes que más que cuidar el puerto, en realidad resguardan sus instalaciones submarinas, beneficiando con esto colateralmente a los más de 300 mil habitantes de Tampico. Por supuesto, no todos están de acuerdo con estas ideas, pues hay investigadores que están convencidos de que el desvío de los huracanes se debe a la presencia de corrientes de agua fría en la zona que son determinantes para que se produzca este fenómeno. Sin embargo, la voz del pueblo mantiene firme la convicción de que seres provenientes de otro planeta son sus aliados y amigos protectores, pues el último huracán que se dirigía hacia Tampico fue en el 2013, y adivinaste, su ruta cambió repentinamente. Muchas personas aseguran que justo frente a las playas de Tamaulipas es donde se encuentran ocultas algunas bases alienígenas y que incluso por las noches han visto algunas luces saliendo del mar y ocultándose también ahí mismo. ¿Será posible que seres de otros planetas tengan una base aquí y estén cuidando a esta población? No lo sabemos. El equipo visitó este sitio donde los extraterrestres son venerados a tal grado que desde el 2013, el 29 de octubre, fue nombrado oficialmente como el Día del Marciano y pudimos darnos cuenta de que si algo es normal en esta zona de Tampico es todo aquello que tenga a ver con seres alienígenas. A mis espaldas tenemos una señalética donde dice que la base extraterrestre se encuentra a 13 kilómetros hacia aquel punto y es curioso porque toda la gente, los puestos que pueden encontrarse en el malecón tiene como souvenirs a la venta, pequeños aliens de peluche. Bueno, algo curioso pero cierto. Dime cuánto lugar te gustaría que visitara en las exploraciones al más allá. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.